Oh no, un oso Alan, que pendejada hiciste Yo no hice nada, te lo juro ¿Dónde está Doc? Ah shit, here we go again Comemos aquí, dormimos aquí Cultivamos la comida Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Fue increíble como corriste Por un instante creí que tenías madera de corredor Hasta que tropezaste Repito Pero y ese lugar de sombras Está más allá de nuestro reino Nunca debes ir allá Larché mis pantalones tres veces antes de que me sacaran del pozo Matemáticas, hijo Con eso alegarás, pero los números no mienten Fatality Gellier wins No podemos seguir viéndonos así Vamos a cero Intentamos protegerte No dejaré que salga Repaleta Dale olor a mierda, rompe madres, cabrón La próxima vez No te detendré Estos celos me hacen daño Me enloquece Bienvenido Mi zona ¿Qué zona? Mi cabezona Déjame un like para la siguiente parte No te detendré 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 Gracias.